muy buenas viejones bienvenidos a mi canal bienvenidos a este vídeo que no quería hacer no lo quería hacer porque yo no me gusta los conflictos ni meterme en chalseos con otros canales y tal pero esta vez me veo obligado a hacerlo porque bueno ha habido un canal que se llama spaincar.com un canal que creía que la colega que era amigo y de amigo nada me acaba de hacer un vídeo estupendo dedicado a mí dedicada que deja youtube por mi culpa porque he hecho una cantidad de barbaridades me acusan una serie de cosas que incluso son ilegales o un delito y bueno así como él puede escupir por la boca todo lo que le gana yo también puedo defenderme vale aunque no es mi estilo me gusta hacer salseos pero bueno esta vez voy a hacer la excepción porque merece la pena entonces en el vídeo perdón en el vídeo se dice una cantidad de barbaridades y bueno quiero defenderme porque es que no tiene ningún tipo de prueba aparte quiero explicaros unas cositas del señor vito a néstor que yo creo que es interesante que sepáis hay una cosa que también me preocupa muchísimo que es el señor rataerte rataerte es un colaborador habitual de vito a néstor y el pobre chaval me han llegado informes que lo tiene explotado horarios laborales de 18 horas ha creado en miles de cuentas clon que maneja él solo vale ni siquiera con un sistema automático lo hace él entonces cada vídeo que publican en spaincard.com todos los comentarios que hay estos en español y todos ensalzando el trabajo de vito a néstor y tal son falsos los hace rataerte así que desde aquí quería darle mi apoyo a rataerte decirle que se aleje de él que es una persona tóxica y quería que bueno en twitter pusierais un hashtag safe rataerte quiero que este hashtag sea trending topic vale para que la gente de la comunidad sepa lo que hace vito a néstor con la gente de maja como el pobre natalerte te apoyamos desde aquí tío que más hay más cositas aquí muy interesantes como por ejemplo el tema de la edad me dice que yo no que yo no soy viejo uner el viejo uno no es viejo uner como dice él como que no es viejo uner tío ojalá tuviera 24 años como dices tú cuando tú le llevas pañales yo estaba por los salones recreativos consiguiendo monedas de 5 de los pardillos bueno de la gente de mis colegas que me dejaban pasta para para jugar a ver qué me estás contando tío luego también me hablas de me hablas de drogas me estás hablando de drogas la persona que se disfraza de papá noel se pone hasta el culo de orujo y empieza a bailar un directo tú que credibilidad tienes tú tío por favor venga todos sabemos de qué familia eres tío de josé tojeiro lo conocéis el de la droga en el colacao pues es pariente suyo y le viene de familia ya el tema de la afición por las sustancias por las mujeres que fuman ese tipo de cosas que hace tu familia tú también las haces y tengo pruebas también tengo aquí hasta fotos que no las voy a enseñar porque si no youtube meca para el vídeo pero tengo fotos vía satélite fotos de drones que han entrado en las habitaciones que sueles visitar y por cierto la droga en el colacao tu tío josé tojeiro se la pusieron el colacao tú ya no te la ponen ni en el colacao porque el colacao que usas no es marrón tiene un tono más claro entendéis no pues bueno que sepáis hay más cositas aquí interesantes por ejemplo hay un tema que hemos estado hablando con el equipo de psicólogos de tuber viejuna me ha hecho muchísima gracia que es el llanto seco si es un fenómeno paranormal que se da en gente que suele mentir como tú y con esto y me ha parecido muy curioso es para dar pena simulas el lloro pero le habéis visto alguna lágrima en el vídeo ni una lágrima estás intentando ganar visitas a base de lloriquear con una nenaza pero a quién te piensas que vas a engañar lo del llanto seco ya está inventado mi hija de seis años me lo hace cuando quiere conseguir algo ay papá quiero no sé qué la mira no está llorando como tú todo es falso en ti tío hay más cosas hay más cosas que hay que hay que hablar y que me extendería muchísimo y no quiero no quiero extenderme eso sí te quería hacer una cosa te voy a hacer un tema yo no conozco a gente en rusia yo me basto y me suelo con los recursos que tengo en mi país en españa así que he echado a mano de mi maquinaria viejuna de bots porque si tengo bots no los había sacado a pasear pero ahora lo voy a sacar a pasear también tenemos asesores muy interesantes en el tema del hacking y bueno he llamado a alguien alguien que todo el mundo conoce en el canal a john viejuner le he dicho john pa'lante y hemos empezado a hacer pues una serie de cosas a preparar una serie de sistemas para bueno nacer un ataque masivo un ciberataque contra todas las redes sociales y el canal de spaincar.com y bueno el tema es bueno esto es un simulacro no está nada verdad todavía porque es un simulacro estoy demostrando que puede hacer vale entonces eres tú el que puede evitarlo pero no con otro vídeo o no con un comentario no sé qué no esta noche a las ocho y media en mi canal voy a hacer un directo y espero que tengas las narices de aparecer vale quiero que nos veamos las caras y que tú a ver si tienes narices de repetir todas las cosas que has dicho en ese vídeo las me las dices a mí en la cara en directo a ver si hay narices porque la verdad es que como no aparezcas aquí van a ver hondonadas de hostias y 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 ¡Suscríbete!